Compañeras y compañeros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé, Perú, Suntranet, les habla Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la UITA para América Latina. En estos momentos donde ustedes están negociando una nueva convención colectiva, queremos decirles que no están solos, que cuentan con el respaldo incondicional de la Federación, Latinoamericana de Trabajadores de Nestlé, Felatran y de nuestra internacional. Sepan que las organizaciones que representan a Nestlé en todo el mundo están con ustedes, dispuestos a realizar las sesiones sindicales de respaldo que sean necesarias. Éxitos, un fuerte abrazo, no están solas, no están solos.